¡Hey! ¿Qué tal, abates? ¿Cómo están? Espero que estén súper chingados porque vamos a jugar a... Gravity Rush 12, que vamos a leer duros aquí. La siguiente misión, sin mesías, no hay mensaje, ok. Aquí está Raven, vamos a leer duros. Raven, ¿qué haces? ¿Por qué no entras? Algo anda mal. ¿Acaso no te diste cuenta dónde están los guardias? Espera, ¿quieres decir que los han mandado las minas también? Ah, sí es cierto, se cortó el pelo. ¿Por qué? No sé. Ya estamos hartos de las órdenes de este gobierno corrupto. ¿Por qué? Siento que es latina... Ok, vamos, siguiente. Llegó la hora de tomar las armas y rebelarnos. El consejo está bien protegido, pero tenemos cierta información. Gracias a ti... Ah, gracias a ti pude volver a ver a mi hijo. Cuenta conmigo. Es el... Oh, el vato... Oh, ok. Es el hombre de la patrulla. Kat, tenías razón. Si no peleamos por lo que es nuestro, entonces no lo merecemos. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Sí. Por supuesto, claro que sí. ¿Bogo? Ahí está el hijo de su puta madre que nos traicionó. ¿Bogo? ¿A dónde vas? Me voy. Me voy. Nadie me obligará a trabajar en una mina. Cada cual por su cuenta. Hagan lo que quieran. Se terminó. Sunshine Finn murió. ¿Pero qué pasará con Finn? Tres puntos. Tres puntos. Oh, sí, cierto. Su... No hermano, pero sí hermano, pero... No hermano, pero sí su hermano. Ok. Oh, pobrecita. Es mi culpa. Si no hubiese dejado que me atraparan, no estaríamos aquí ahora. Si tan solo fuese más fuerte, no me sentiría una carga. Ceci, nadie nace fuerte. La fuerza surge cuando tienes algo o alguien que quieras proteger. Alguien a quien proteger. Oh, ahí vamos. Uh, episodio 10. Si me sigas, no hay mensaje. Ok. Vamos a... a levantarnos y... A la puta puro, viva... La para... ¿Cómo se llama este pinche lugar? Se me fue el pedo. Ah, ponle México ya, hombre. Chingue su madre. Nuevo México, no... Ah, no, ya existe. Nuevo México. Nuevo México, dos. Chingue su madre. No, no existe, así que... Cállense. Los hijos, por favor. A ver... Ay, qué bonito. Los rehenes están encerrados en celdas en la colina debajo del consejo. Por lo general sería imposible acercarse al lugar. Tres puntos. Pero nos enterar... Enteramos de que... Pero nos enteramos de que el Bismalia descenderá para unas reparaciones. Laís. Así que podremos acercarnos sin que nos... Disparen. Laís. Es una buena idea. Sí, pero no... Pero eso no quiere decir que no va a estar protegido. Los pisos superiores cerca de las barracas van a estar repletos de soldados. Así que necesitamos iniciar la operación de rescate en los pisos inferiores. Hay que empezar por debajo, entendido. Y el alert. Otra vez sigilo. Ah, soy un malo para esta... Ok, debería comenzar desde abajo. Y ir subiendo. Ok. Muy bien. Los rehenes deben estar por aquí en alguna parte. Si subimos, nos verán mejor. Comenzamos... De abajo. Liberámoslo. Ok. Ok. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi como, ya vi como. Yo pensé que iba a ser una cinemática o algo, pero... Ata, carnal. Ahí está, ahora sí. Raven. Raven, quedas a cargo. Yo llevaré a los rehenes a donde está Lisa. Me subiré a determinar antes de que los guardias se enteren. Perfecto. Ok, tengo que ir donde está Raven. Agárrate por ese, ¿no? Aún hay más que rescatar. Lo que... Me molesta es que... El nivel de alerta, porque... Ufff. ¡Line! 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 ¡Cuántos niños! Deja de recarga. Ahí está. Dos para llevarlas. Sí, sí, sí. Déjame... Llegar aquí. Me pego, me pego. Estoy bien. Ahí está O falta más O quedan Pocos No sé Pero yo sé que va a haber masacre Este fue el último rehén De las celdas inferiores Ahora debemos ir a las celdas protegidas Del piso superior Tal vez Sid y Ceci estén ahí Debemos irnos, darnos prisa Debemos guardar silencio Y nos acepta La raga es tan rápida Empuja Empujo Hay alguien en esa celda de arriba Pero a menos que eliminemos A los guardias del puente Ataquemos juntas Yo me ocupo El que está enfrente Tú ocúpate el de atrás Entendido Vamos a derribar Antes de que puedan reaccionar Le das al último Fallé, perdón De nada De nada De nada De nada Seis O Sight ¿Cómo se llaman? Pues Sight Sight Se queda mejor así Traficando rimas Los soldados se llevaron a Ceci y C Se los llevaron ¿A dónde? Los soldados dijeron algo sobre Interrogarlos en las barracas Las barracas están más arriba Están en la cima de la isla Es muy probable que los guardias Estén esperando un ataque aéreo Si quieren entrar Deberán subir por el camino a las rocas Gracias Eso haré más Encuentra Sight Y C Dirígete al muelle Pero debe haber Vatos, ¿no? Ahí Cuéntame las bolas Ahí, ya hay una ¿Dónde está el culo? ¿O es la celda? Ah, no, está para allá Ok Aguanta, aguanta, aguanta Está llegué Hay soldados con armaduras patrullando Será mejor que evitemos el aire ¡Jesira! Optemos por lo seguro Y entremos por tierra Sigue el camino Para encontrar Sigue el camino Ok Ahí arriba Ahí también ¡No me ve! ¡No, no, no! Ah, pues no sabía Ah, pues yo estaba viendo Y, pues Puta madre Tenemos un intruso Ok, ahora sí Ya sé, güey Acerca de dos trenes Oh, los guardias están hablando Ok ¡Túrlo no! Ok Ok Seguirle, seguirle, seguirle Y ahora sí Y ahora sí Ay, güey Ay, güey Yo me iba a estar yendo por acá Ok Esa era mía, morrata Bueno, pues ya Me pedo ya, lo hicimos muy bien Sí Ok ¿Y ahora? ¿Dónde vamos? ¿Este camino? Ok No sabía, güey Ah, chingue, ¿cómo la hacemos aquí? Ok Déjame que agarre ese acta ¡Naní! No, ¿cuál entró, hombre? No, hombre, en él Ataca a ese ¿Qué está haciendo, eh? Hombre, puta No, 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 todo yo ¿Qué? ¿Vale, opito? ¿What? ¿Dónde estábamos, pues? Ah, bueno, pues Es que no sé para dónde Siga el camino Pues hay un chingo en camino Espérame ¿Qué, qué, qué, qué? ¿What? Ah, no, pues ¿Dónde salió, güey? Ah, no, hombre Todos salen de repente No sé, güey Ahí está ya ¿Vamos a esconder aquí? ¿No? Ahí llegamos Ahí están No, no No, no No lo hablan Sí, sí Son ellos Los guardias no nos vieron Ya sabes lo que eso significa Sí Tú agarras a uno Y yo al otro Ahí está Eso es todo Cat, River Oh, se va Gracias por la ayuda Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? Tuvimos ayuda Lisa dijo que estaba Harta de este gobierno corrupto Vamos a regresarnos a Banga Ustedes son los últimos rehenes Debemos sacarlos de aquí Tienen bazookas Oh, no Tenemos compañía Cuidado Raven, llévate así Y hace así En un lugar seguro Yo me encargo de esto Lleva a los guardias ¡A la mierda! Güey, tienen bazookas Bueno ¡Saca la bazooka! Tienen un Kitana ahí ¡No! Quería ahorrar la vida Bueno, ok Ya vi Hay más vidas Estoy llegando Más Oh Oh ¡Silma! ¡Silma! ¡Suscríbete al canal! Que la verdadera batalla recién comienza Dudo mucho que la guarnición se rinda sin pelear Hablando de Roma ¡Lisa! ¿Qué sucede? ¡Su puta! ¿Qué está pasando? ¡Ya está sacando un pitote! ¡Suscríbete al canal! ¡A la mierda! ¡Uy! ¡Rosando! Yo me cargo de los que están en tierra Tú encárgate del Bismalia Y ahora sí arreglar el barco aéreo Deja al Bismalia No puedo pronunciar eso De nosotros Ven Ganemos algo de tiempo Debo detener a esa madre Ok ¡No la apelan! ¡No la apelan! ¡No la apelan! ¡No la apelan! Es que dije Tiene poquito tiempo Ok, ahí viene el El mamón El bigote El león de Sun, un símbolo de coraje No puedo creer que Fi aún se aferre A esas tonterías No es que Sun Shaipin Pertenezca a la nobleza Ni siquiera éramos lo suficiente buenos Para vivir en la Ibahabina Y como si fuera poco mi hermano adoptivo Fi se parece más a papá que yo Me cansé de esto Debería huir Y esperar a que pase la tormenta Adiós, Hirja para al lado Tres puntos, tres puntos, tres puntos No puedo hacerlo No puedo huir Fi No es el único Sun Que puede ser noble No podemos dejar que sus Esos sacrificios se ven van ahora Mientras el Bismalya no ataca Pongamos el fin al Bismalya De una vez por todas Ok Vale, vale Cuérense, culeros La madre se puede contra todo bueno que solo es culero el que sigue, el que sigue mierda, mierda, mierda aguanta, aguanta, ah quince ah, mirá el grandote eso ah, hasta vengo el pichichango ese aguanta, 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 aguanta ah, tengo poca vida ah esta, esta, esta vamos ah ah ya cerro suano ya cerro suano ah, wey, tiene las acoetas, wey, no man ah saca la bazooka a la puta madre ok oh, hay otro, wey, neta oh, hay otro, wey, neta guerra ah 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 a la mierda que le sigue, va a haber masacre ah 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 que erra cerroso este ¿Dónde me pedo, dónde me pedo? Ahí está ¡Alto todo este! Ahí está Uno menos Falta el otro Madre, ese tiene cohetes y todo ¡Alto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Yay, güey! ¡Ehhh! ¡Hakuna mató! ¡Ah, no! El cargamento es nuestro Hemos recuperado de lo... Lo que le pertenece al lado Sirga para lao solía pertenecer al pueblo de Elisa. Todo volvió a la normalidad. Oh, Pogo. Aunque eras un hijo de su pinche madre. Gracias al sacrificio de Pogo, gracias a Pogo. Qué raro, es como si pudiera oírlo aquí con nosotros. Sigue vivo. Sí, también lo oigo, tú también, eh. Sigue vivo. Estaba abajo. ¡Para los putos, Dios, súbame! Los prisioneros fueron liberados. El consejo fue derrocado. El cargamento volvió a manos de la tribu Laos. Y la luz de la esperanza iluminó la ciudad. Una luz que rasgó el manto de oscuridad que había cubierto a Jira para lao durante tanto tiempo. Pero una nueva oscuridad nació en las sombras de aquella luz. Una presencia que se cernía sobre nosotros. Pero fuimos muy ciegos para darnos cuenta. ¡Qué, qué, qué! ¡Oh, esto no se acaba, eh! ¡Oh, esto no se acaba, eh! ¡Oh, esto no se acaba! ¡Oh, esto no se acaba! esa importante reunión y en esa reunión va a haber masacre bueno gente que lo vamos a hacer el video de Gravity Rush de Asens de los Tapos Combat ahorita que fue eso así que todavía no se acaba así que lo veo mañana y saben que es un muchacho ¡Suscríbete!